Hola a todas las personas del mundo que están mirando esta transmisión en vivo. Somos Dura Tierra desde Argentina y nos sumamos una vez más a este SOFAR. Queremos agradecer muchísimo a la gente de SOFAR por habernos convocado. Siempre es hermoso poder compartir nuestra música en este espacio. Esta vez nos encuentra, como verán, adentro de nuestra casa. Y en estos tiempos que nos toca atravesar, vamos a compartir la música de Dura Tierra, que somos cinco, en esta versión de dúo, para poder hacernos presentes de alguna manera. Esperamos que lo disfruten muchísimo y que esta música les abrace. Un beso enorme y me voy para atrás a cantar. ¿Vamos con Pascual? Arrancamos con Pascual. 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 Lo recuerdan estos ojos Han visto poco, pero lo recuerdan Estos ojos lo imaginan Desde otro tiempo, pero lo imaginan El resplandor de esa mañana Se derramaba por el sur de Italia Bajaba desde un pueblo en la montaña Las macetas, los balcones Agua de lluvia sobre el empedrado Los pañuelos que se agitan Una culpa cristiana, un miedo humano El paso firme y el corazón El corazón blando con que barro Zapato para andar, zapato de vestir Envueltos en papel de diario Hay papas cual echando humos Humo de frío, humo de cigarro Lo recuerdan en tus ojos Grandito, poco, pero lo recuerdan Estos ojos lo imaginan Desde otro tiempo, pero lo imaginan Las gotas que resbalan hay Y caen de su frente hasta la tierra Rumiando el sinsabor de la partida Con los ojos pensativos Y con los pensamientos Como la carreta en el camino Detrás que te afiezo Los de pocos El paso firme Y el corazón Se despreza el puerto Va asomando La inmensidad del mar El barco va a zarpar Los tanos se vienen remando Sube pa' cual, sube silbando Algo que desde acá Parece un tango Ay, ¿dónde tengo las raíces? Si yo soy nieta de los emigrados Y latinoamericana Flores distintas Una sola rama Oh, ¿dónde tengo las raíces? Voy buscando mis raíces ¿Dónde tengo las raíces? Las flores nacen siempre desde abajo Las flores nacen siempre desde abajo Las flores nacen siempre desde abajo Solamente en el bosque Del bebo El amor QuCreate Solamente en el bosque P mappedla Medina Nom Min Mil Gracias. Estoy acá, en esta silla, teniéndome, esperando de vas. Vas a venir, vas a venir, quizás no vengas, no ves. Vengas, voy a quedarme en silencio. Desesperarme lo inmóvil y voy a desear movimiento. Vas a venir, por la calle vas a volver. A esta casa vas a llegar. Sonriendo. 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 Voy a quedarme en silencio Desesperármelo inmóvil Y voy a buscar movimiento Vas a venir por la calle Vas a volver a esta casa Vas a llegar Sonriendo Ay, sonriendo Sonriendo Estoy acá En esta silla Teniéndome Esperándote Y vas a venir Vas a venir No vengas 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 ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? Chivo Jerez No vengas 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 Livianito Para viajar Colectivo Trejo de pie Para viajar Ay, para ver Que yo no sé Para dentro He de viajar Para ver Que yo no sé Para dentro Para dentro De viajar Ay, para ver Que yo no sé Ay, para ver Si vos querés Ay, para ver Si vos querés Si vos querés Ay, para ver Ay, para ver De tanto andar Boyando Mi amigo Tranco en la mala Sufrió en el pecho La tala Y echó los troncos Al fuego Su corazón Del abrigo El campo Y todo su cielo De tanto De tanto andar Detrás del bosque Detrás del bosque Hay un camino No duela Mi hermano Que el costuro Nunca es en vano La ropa es prestada El bien material La fama Se olvida Lo que uno ama Y abandonando Y abandonando Quimera Se vuelve El alma Tapera Sin un motivo Siquiera De tanto andar Boyando Mi amigo Tranco en la mala Sufrió en el pecho La tala Y echó los troncos Al fuego Su corazón Del abrigo El campo Y todo su cielo No sufre Tanto Día mío Detrás del bosque Hay un camino No duela Tanto Mi hermano Que el costuro Nunca es en vano Le traigo estas palabras Sonriendo entre fotos viejas Prescribo en todas las quejas Para cantar ya sin pena Mi amigo anda por la buena Mi amigo eligió Mi amigo eligió La buena Deje que el sol Le alumbre Rapando lento Y sople duro Y sople duro Ese fierro Y traiga paz Al detierro Que la marea Te ha menguado Te ha menguado Te ha menguado Deje que el sol Deje que el sol Deje que el sol Deje que el sol Y ese fondo es pasado Amén. 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 Una idea nueva y voy a salar el agua nomás y lavar mi mar. Las nubes del cielo estaban en casa. Amén. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Para los cantores de antes, para los cantores de antes Para la cantora de ahora Llena de canciones nuevas, solo empieza la vereda Con las llamas bien abiertas Las pasiones de la hora, las pasiones de la hora Tienen ojos y memoria Las pasiones de la hora, las pasiones de la hora Tienen ojos y memoria ¡Suscríbete al canal! Y que como somos cinco y teníamos ganas De cerrar con la banda completa Ahora les vamos a dejar un regalito Sorpresa para que disfruten Muchas gracias, cuídense Cuidémonos entre todos Besos muy 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 grandes Y recuerden también Que pueden colaborar con Dejando su aporte en el link que está abajo Abrazos, gracias ¡Corte! Por entre las sombras La esperanza se arrima Como un rayo de luz Como gesto de rebeldía La casa se expande Las paredes no existen Al calor, al amor A los sueños que no persisten Fogón de la noche Agua de las tinajas De los gajos beber De los gajos brotar Clarea y el tiempo de alumbrar Las canciones serán La trinchera de nuestro día Oh, 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 oh Mirarse a los ojos arrumando los días Y juntarse a doler como gesto de rebeldía Pelar la tristeza, canto, ronda y guitarra Perfumarse la voz y soltar todo lo que amarra Clarea, clarea con el alma incendiada De juntarse a doler, de juntarse a cantar Clarea y es tiempo de arrancar La mañana vendrá Las canciones serán Clarea y es tiempo de arrancar Las canciones serán La trinchera de nuestros días